Participamos en el Foro de la Igualdad ya desde hace varios años y creemos que es una herramienta de visibilización, sobre todo el trabajo que se hace hoy en día en Euskadi de las mujeres y el trabajo que se hace desde el feminismo. Por lo tanto, queremos participar, uno, para reivindicar la demanda, en este caso las trabajadoras de hogar y de cuidados, y dos, para que se visibilice no solo nuestro trabajo, sino el trabajo de otras organizaciones e instituciones para fomentar la igualdad. Haremos unas jornadas internacionales sobre el trabajo de hogar y de cuidados el 11 de noviembre en Bilbo, en Carmela. Estas jornadas durarán un día y medio y estaremos debatiendo y reflexionando sobre el trabajo de hogar y cuidados y cómo mejorar las condiciones de vida de estas mujeres, tanto con mujeres de aquí como con mujeres de otros países, como vendrá la ministra de Trabajo de El Salvador, un sindicato de trabajadoras de hogar también de El Salvador, la Red de Trabajadoras de Honduras, y bueno, tendremos un día y medio de debate, reflexiones, sobre todo pensando en pasos a futuro para dar con ellas y sobre todo con sus demandas. Creemos que la enseñanza en igualdad y en feminismo es totalmente necesaria para que los y las jóvenes de Euskadi nazcan y crezcan con los valores del feminismo y no se reproduzcan esos roles machistas, ni esas actitudes machistas que hoy en día son grandísimas y tienen que cambiar por el futuro de nuestra gente.